¿Qué es lo que se hace? El 14 de noviembre, ambos partidos, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, celebraron sendas a asambleas de consejo estatal, cada uno por su parte. Y bueno, la realidad es que en ambos partidos se aprobó sin problema y con la mayoría calificada necesaria para aprobar esta alianza electoral, que sin duda va a ser posible el rescatar a Veracruz. Con esto se cumplen o se colman todos los requisitos legales para que esta alianza se pueda dar, al menos aquí en el ámbito estatal. Todavía falta una última instancia, que es las instancias nacionales, tanto del PAN como del PRD, que tendrán que autorizarla finalmente. Pero por lo pronto, el primer paso, y yo creo que además el más difícil que se tenía que dar, ya se hizo. Tengo entendido, y esto ahorita en un momento nuestro amigo Jorge Flores lo comentará, pero alrededor del 95% de los consejeros del PRD aprobaron la alianza con Acción Nacional. Y en el caso del PAN, pues más de las dos terceras partes, como lo piden nuestros estatutos, también votaron en favor de esta alianza electoral. Por tanto, ya el gobierno del estado no podrá intervenir en ninguno de los dos órganos estatales, ni del PAN, ni del PRD, como lo hizo en el 2013, en donde logró tumbar la alianza. Ahora, simple y sencillamente, ya no va a ser posible. Ya ese tiempo para el gobierno del estado ya precluyó, ya no puede operar más aquí en el gobierno del estado. Y bueno, obviamente, en las instancias nacionales, pues es imposible que pueda prosperar algún intento para tumbar esta alianza, por parte del gobierno del estado. Quiero dar el uso de la voz sobre este tema también a Jorge Flores. Buen día, muchas gracias. Gracias. Sobre el tema, ya lo mencionaba Pepe, el 95% del consejo, del quinto pleno del noveno consejo estatal, aprobó, como lo marca el requisito, ir en una alianza total. O sea, a gobernador y en los 30 distritos electorales. Con ello, dimos un paso muy importante, dado que el PRD en Veracruz dice, vamos a conformar este frente amplio opositor, vamos con acción nacional a rescatar Veracruz, y vamos a asegurar con la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas que esto pueda suceder. Y la pregunta muy recurrente, ¿no?, de que si ya está totalmente afianzada esa alianza, yo les digo que tanto Acción Nacional como el PRD obedecemos a plazos de términos legales. Nosotros acudimos ahorita a los primeros pasos del procedimiento o del proceso, que tiene que ver con que los consejos estatales validen, aunque no sean los consejos estatales, quienes determinen. Bien, ya en Veracruz, tanto Acción Nacional como el PRD decidieron, por mayoría, ir en alianza o ir en coalición. Ahora, en el PRD, como lo dice nuestro presidente Agustín Basave, la alianza es inevitable. Ello no significa que en este momento ya esté dada. Es inevitable porque en determinado momento se respetará la decisión de las y los veracruzanos que compartimos las ideas en el PRD de ir en este frente amplio opositor. El próximo fin de semana, el 27, 28, habrá un Consejo Nacional donde habrá un ajuste a la dirección nacional. Tiene que ver, precisamente, también con esa posibilidad de que quienes se vayan o lleguen, abonen a la línea política que a nivel nacional ha estado instalando el doctor Agustín Basave, y que tiene que ver con una sola premisa, sacar al PRI del Palacio Nacional y sacar al PRI, definitivamente, del Estado de Veracruz, del Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz. Oiga, para el PRD, hay algunos votos todavía en contra de esta coalición del PRD con el PAN. ¿Cree que no se llega a romper esta coalición? Un consejero de los tantalazos tratórico que no estaban de acuerdo, que no se habían convocado. ¿A qué se debe esto? Mira, en el PRD, ustedes saben que hay una pluralidad, diversidad de ideas, y, pues bueno, creo que esta es válido, que más de alguno esté inconforme con esta alianza. Nosotros la reconoceríamos si fueran definiciones ideológicas, pero lo que observamos detrás de estos consejeros es un interés que no es del partido, es ajeno al partido. En el 2015 tuvimos el 7 de junio una jornada electoral. Uno de los que ha estado denostando esta alianza, este Frente Amplio, se llama Freddy Ayala. Él está en el distrito de Acayucan. El distrito de Acayucan fue el más votado para el PRI, el menos votado para el PRD. Salvo que él no lo ha dicho, pero su expresión propuso en la tercera circunscripción a la que hoy es diputada federal. En ningún momento vimos en el 2015, en el proceso electoral federal, al grupo de Humberto, Álex Elpley y a Freddy Ayala. Y lo digo Álex Elpley porque no me sé ni sus apellidos, no es una persona que se distinga junto con Freddy Ayala por su activismo político a favor de las causas sociales de Veracruz y del partido. Pero no los vimos a ellos metidos tratando de promover las ideas que hoy defienden. Hoy obedecen a los intereses del gobierno del Estado. Los vimos muy activos en días previos repartiendo concesiones, dando algunas dádivas, específicamente dinero en efectivo. Y creo que es un dinero que debió haberse invertido en algunos apoyos, en algunas cuestiones de salud y educación de parte del gobierno, porque hoy el Consejo del PRD es un Consejo Autónomo, decidido, responsable. Pero es así que el 95% de los consejeros aprobó la alianza. Un 5% no lo hizo y algunos no sabían ni a qué habían venido. En concreto, ¿cuándo podrían estar ya anunciando de manera total la alianza PAN-TRD? Porque si bien ya se aprobó en los consejos estatales a un parque a nivel nacional, ¿qué es un formato en cuanto podría ser la alianza socialidad de la alianza? ¿Cuándo podría ser anunciado la alianza de la alianza? Nosotros calculamos que a mediados de diciembre pudiéramos estar ya registrando la alianza formalmente ante la OPL de Veracruz. Si todo, digamos, se llega a un acuerdo total, por decirlo así, un acuerdo satisfactorio para las partes, pues a mediados de diciembre, yo creo. ¿Y cuándo podrían estar anunciando los candidatos? No, eso ya sería todavía más adelante, finales de enero, febrero, finales de enero, principios de febrero. ¿Y el consejo, digamos, que decidieron ya, cómo sería, bueno, ya casi ya está dada la alianza, ¿cómo sería la repartición de las entidades? Pues con los perfiles más, digamos, competitivos. Cuando hablo de competitivo, tiene que reunir ciertas características que obviamente tienen que ver con el tema del conocimiento que tienen de su imagen en la población, su profesión, su perfil, su actividad política, su actividad social dentro de su comunidad, dentro de su distrito. Obviamente que tenga un modo de vivir, que cumpla con los requisitos constitucionales que se exigen para todo candidato, ser del distrito, en fin, si no lo es, pues tener la residencia, en fin, todos los requisitos constitucionales. ¿Para gobernador, cuál es el método de la encuesta? En el tema del gobernador, seguramente será el método de una encuesta o varias encuestas para asegurar quién es el que tiene mayor presencia ante la ciudadanía o mejor imagen, el mejor calificado, pues ese tendrá que ser el representante de esta coalición. ¿Cuántos candidatos tienes? O sea, ¿cuántos tienes ahora sino para gobernador? ¿Qué personas? ¿Qué personas? En el caso de Acción Nacional son dos, tenemos a Juan Buenotorio, a Miguel Ángel Junior Linares, el PRD también en su momento podrá presentar candidatos, eso no es algo que sea solo para el PAN, tanto el PAN como el PRD podrán postular candidatos a competir en esta interna, por decirlo así, en donde después habrá una encuesta y el que salga más arriba, pues será el candidato. Pero sí, también el PRD tiene esa posibilidad de proponer candidatos. Muchas gracias. Gracias.